Hoy te voy a enseñar a cocinar. Bueno, te voy a enseñar cómo hago el yakimeshi versión Betsy. Necesitamos arroz, col, camarones, calabaza, zanahoria, huevo y carnita. Aceite de oliva. También se puede incluir pollo. Comenzamos cortando la col. Puede ser delgada o en cubitos más grandes como lo hice yo. Es al gusto. Apartamos y seguimos con la zanahoria. Tienes que pelarla primero. Y en este caso yo la rayé. Pero si tienes tiempo puedes hacerlo en cubitos. La col también. La calabaza lo mismo. La cortas en cubitos. Un huevito y lo bates. Por cierto, el arroz ya se está cocinando. Recuerden, una de arroz por dos de agua. En otro sartén, una cucharada de aceite y el huevito. Así, sin sal, solo lo dejas. Esperas a que quede así, lo enrollas y lo apartas. En ese mismo sartén, echas los camarones y los mueves hasta que queden coloraditos. O sea, naranjas. Los apartas y seguimos con la carnita. En el mismo sartén, mientras tanto, cortamos el huevo y los camarones en pedazos pequeños. Procuren tener una tabla de picar más grande, la mía es pequeñita. La carne está lista, la piqué en cubitos y la regresé en el sartén con los demás ingredientes. Apartamos y seguimos ahora con las verduras. Va a ser en el mismo sartén de la carnita. Ponemos las verduras y movemos. Primero la calabaza y la zanahoria. Le puse un poquito de ajo y el arroz ya está listo. Ya que esté blandita la zanahoria y la calabaza, viertes la col y la mueves. Hasta que quede, como le dicen, caramelizada. O sea, un poquito transparente. Y después ya le vamos a agregar el arroz. Esa arroz al vapor no lleva absolutamente nada más que agua. Incorporamos. Y el ingrediente importante, la soya. Es la que le va a agregar sal al platito. Pero debes ir poniéndola con cuidado para que no te quedes al lado. Recuerda hacer movimientos cuidadosos para que no se te batan. Y una vez hecho esto, sirves. Y la carnita, el huevo y los camarones que habíamos apartado se lo agregamos arriba del arroz. Lo puedes juntar desde el principio, pero a mí me gusta más así. Ese es el de Beto y este de acá es el mío. También le puedes poner un poco de cebollín picado, pero yo no encontré en el super. Uno de los ingredientes estrella del yakimeshi, al menos aquí en México, es la salsa tampico. Después les haré un video de cómo se hace esta pastita. Pero la pueden encontrar ya hecha en el super. Solo una cucharadita para cada quien y quedó listo. Este fue mi primer video de receta, espero que les haya gustado. Después les voy a enseñar a hacer onigiris y sopa miso.